investigador social, es una concursa sobre jóvenes investigadores y presentamos un proyecto con relación a la pedagogía y la humanidad social en los barrios de Copacabana y esta semana nos dieron la noticia de que este proyecto que presentamos y otro de Antioquia pasó a la segunda fase, pues en concreto con muchos proyectos de Argentina, de España y de otros países, pues queríamos compartirle ese éxito que también les hace parte de esta comunidad. Bueno, este es el derecho a la alegría, muchas gracias, me siento bien, una mucha felicidad, nos va a una felicidad. Entonces espero que también Laura, Iván, Natalia y todas, ustedes están ahí. Bueno. Ana María se investigó la titular. Bueno, bueno, esa es una magnífica noticia, porque de todas maneras de eso vivimos, para poder seguir leyendo a Borges y seguir leyendo a los poetas necesitamos de las otras cosas. Eso está muy bien. Bueno. Gracias a todos.